Buenas tardes. Buenas tardes, Singe. Buenas tardes, Jenny. Ya hay un momento. Buenas tardes, Ana, Gabriela. Ya hay un momento, iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos nuevamente al curso. Vamos a... En esta ocasión les he preparado un material para que podamos combinar y tener una alternativa de... de búsqueda casi, casi sin restricciones en el punto de poder aplicar la función... Permítanme, me he dado alergia. Perdón. De poder aplicar la... Les decía, poder aplicar la parte de búsqueda sin... Bueno, casi sin restricciones. Combinando la función índice, que ya lo estuvimos trabajando recientemente, y la función coincidir. Al igual, si nos da el tiempo, ¿verdad? Trabajar lo que es este... La función índice coincidir con dos criterios, ya que la mayoría estamos aplicándolo para un solo criterio. Pero el día de ayer nos habíamos quedado con las funciones minúsculas, mayúsculas, se recuerda, que por lo menos sin querer ofender a nadie, para mí no se vuelve tan compleja, ¿verdad? Sino que nada más basta con... Con que ustedes logren visualizar un poco cómo es la sintaxis de cada una de las funciones, y luego, con la combinación y el análisis que le puedan hacer, van a encontrar una aplicación referente a... o una solución referente a dichas fórmulas, cómo poderlas aplicar. Entonces, terminemos de ver algunas. Por ejemplo, habíamos... Les había... Digamos, agregado adicional la función largo. En muchas ocasiones necesitamos saber cuántos caracteres está conformada una columna para con eso poder formular alguna situación. Les decía que para los temas de las fechas, Excel lo que mide o lo que ve... O sea, esto sigue siendo una máscara para Excel, y lo que Excel determina como fecha son estos números, ¿verdad? Ya que ese número, por ejemplo, significa esa fecha que tenemos ahí. Luego, para poderlo convertir a... Digamos, para determinar la cantidad de caracteres, primero tenemos que convertirlo a texto, y luego, pues, aplicar la función largo. De ahí unas peculiaridades, ¿verdad? O sea, dependiendo cómo esté estructurada la palabra o el contexto que queremos aplicar, así va a ser la forma en que vamos a comenzar a buscar, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y la combinación de estos. Por ejemplo, acá necesitábamos tener el nombre de Gary, pues, como el nombre comienza de izquierda a derecha, pues, solamente aplicamos la función izquierda. Pero en el caso de la segunda fila, que tenemos el nombre ordenado con apellidos, y luego con nombres, había que combinar lo que es la parte de izquierda a derecha, ¿sí? La parte de izquierda a derecha. Acá lo pueden ver. Primero capturamos... Por ejemplo, si quiero capturar Kenny, capturamos el nombre desde Kenny a Elizabeth, aplicando la función derecha, es decir, va a barrer 15 caracteres, con eso me deja exactamente el nombre de Kenny a Elizabeth, y una vez ya he capturado Kenny a Elizabeth, quiero capturar el nombre Kenny. Entonces, aplicaba izquierda, el argumento al que se lo voy a aplicar es a la función derecha, con el argumento propio de la función, para capturar Kenny a Elizabeth, y le mando a llamar solo los cuatro caracteres de la izquierda. Y así, igual con Brian, acá tenemos la función minúscula, que nos va a servir mucho cuando son inmensas cantidades de datos, ¿verdad? Muchas veces las personas, como les digo, escriben en mayúscula, y el formato a veces no lo permite, o queremos hacer una presentación, por decirles algo, y no vamos a estar exponiendo con palabras en mayúscula, sino más bien hay que buscarle el estilo a lo que vamos a defender. También la función, aquí no sería, quiero ver, aquí no sería función derecha, sino que sería función mayúscula. Permítanme, quiero ver. Sí, le vamos a poner aquí función mayúscula, con el respectivo acento. Entonces, esto nos va a convertir en mayúscula, el contenido que está acá. Por ejemplo, aquí pueden ver que la función es mayúscula, no lleva al nombre completo mayúscula, sino que solo es mayúscula. le damos clic a la celda que quiero convertir en mayúscula y vamos a ver qué pasa. Lo vamos a trabajar de esta forma mejor. Ahora sí. Y ya tengo este todo este nombre con todas las palabras en mayúscula. Acá tengo el otro resultado y acá les voy a dejar de tarea, está como estructurado, vean. este tramo de aquí se lo voy a dejar como tarea que procuren digamos, le voy a quitar la vista, este tramo que está aquí tarea ex aula, ¿verdad? Es como una ¿cómo decirle? Es como la secuencia para crear un correo. El primer apellido, luego el punto, el primer nombre, arroba email punto com, por ejemplo. O sea, podemos decir así, ¿verdad? Guardado. punto alfonso arroba email punto com. A este a este formato deben de llegar. Entonces aquí está su creatividad y los conocimientos que ya tenemos. ¿Por qué tiene izquierda primer apellido con izquierda y primer apellido con derecha izquierda? ¿Por qué? Porque en el primer nombre el el nombre está escrito nombres, apellidos. Entonces voy a ocupar la función izquierda o derecha izquierda, derecha perdón, para capturar su primer apellido. Acá se lo voy a marcar. En cambio a este el nombre está al revés. Primero el apellido y después los nombres. Entonces aquí voy a ocupar la función izquierda. Luego capturo el nombre de cada uno de los dos y esto lo voy a concatenar. ¿Cómo lo voy a concatenar? Voy a concatenar el primer apellido, el punto y concateno el nombre versus el arroba email punto com y van a poder crear por ejemplo así, vean si mi primer apellido es guardado y mi primer nombre es Alfonso cuando ya haya capturado esos datos lo voy a concatenar de la siguiente forma. Si me aparece como mayúscula si me aparece con nombre propio tengo que transformarlo a minúscula y así sucesivamente ¿verdad? por ejemplo así Ampersand para concatenar entre comillas el punto Ampersand el nombre Ampersand luego entre comillas arroba email punto com y ya he creado un correo con la estructura del primer apellido punto nombre arroba email punto com y todo en minús ¿me he explicado con esta parte? ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna pregunta con esto? ¿tienen alguna pregunta? todos estamos ahorita inmersos en la parte laboral ¿verdad? veamos les voy a mandar les voy a mandar ahorita la nueva opa les voy a mandar Gracias. 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 No se logra como absorber todo el tema y sobre todo la comunicación para poder romper aquella primera, aquel primer síntoma que nos ocurre cuando queremos aprender algo nuevo, que es la frustración. Entonces, cuando nosotros frustramos alguna, cuando nos ponen algún reto nuevo, donde nuevo me refiero a que no tenemos ningún tipo de experiencia resolviéndolo, los primeros síntomas es el miedo o la frustración y lo rechazamos. Entonces, les pido de que de que si. Que esta parte, lo mínimo que podemos hacer es preguntar, preguntar y preguntar para poder evacuarlo sin caer en el tema del desorden, verdad? Y a la vez pedirles de todo respeto la atención. Y. El compromiso por menos de por menos para esta hora, porque no es como el Excel básico que solo solo verlo, lo voy a lo voy a absorber. Eh, como les digo, esto requiere muchas veces conocimiento, por ejemplo. Se discutía por acá conceptos contables, conceptos de venta, conceptos de. Eh, de diferentes conocimientos. Y eso es lo que a veces hace que que se vuelva un poquito frustrante la aplicación del Excel. Pero sí, la comunicación va a ser importante para que ustedes puedan sentir de que. Digamos, si ustedes no practican, si ustedes lo rechazan el conocimiento o no ponen la atención respectiva. Este. Pues tiene que haber un compromiso también mutuo, verdad? Mutuo a a a querer aprender esta parte. Bien, vamos a aprender ahorita la parte de coincidir. Y la parte de índice para poder crear una herramienta bastante potente para hacer la búsqueda de datos. Por acá les he vuelto a dejar por cualquier cosa para que lo tengan consolidado en un solo dato, en un solo archivo. La función índice matricial y referencial. Se recuerdan la 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 eh eh la función índice en función de la fila y la columna me devuelve un valor. Y la función índice referencial entre la fila y la columna y una área me devuelve también lo que es un valor. La función coincidir viene siendo como una inversa. Dado el dato. Me va a dar la ubicación de ese de ese dato que estoy tratando de encontrar. Lo podemos hacer a nivel de columna y a nivel de fila. Por ejemplo. Sí. Deja de compartir, verdad? Por ejemplo, si este. Acá le doy uno, le doy un dato, por ejemplo, le doy el nombre de Alena. Me tiene que decir en qué fila se encuentra del rango que es seleccionado. Por ejemplo, la sintaxis es la siguiente. Vean acá arriba tienen información. Tienen. Le he ido agregando videografía como para que puedan ampliar. El 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 conocimiento o puedan ampliar la fuente bibliográfica o videográfica, como le quieran llamar. Para si en dado caso no se logra absorber todo en la clase. Y es más, o sea, ahora. Este el ser autodidacta es parte de nuestro nuestra competencia, porque la información está fluyendo por todos lados, verdad? Entonces la sintaxis de coincidir aplica un valor a buscar. Por ejemplo, acá el valor a buscar sería el nombre de un vendedor. El rango donde lo voy a encontrar. Podría ser el rango de una columna o el rango de una fila. Aquí no no mucho se le coloca la matriz. Sí, sino que se le coloca. Si yo ya sé que el nombre de las vendedores está entre la en el en el rango e 40 hasta e 50. Le coloco ese rango, no le coloco el rango en la matriz. Si yo quiero encontrar. El mes le coloco el rango de la de 40 a la K 40, es decir, son rangos de filas o columnas. Luego me pide un tercer argumento. Si quiero encontrar exactamente el dato, le pongo cero o lo dejo en blanco. Eso es importante que pongan atención. Lo pongo en cero o lo dejo en blanco. ¿Por qué? Porque si Carmen Elena, por ejemplo, o Elena Aguilera. Lo escribo así como los troyanos, ¿verdad? Elena con H. Solo por la simple H no lo va a encontrar porque le estoy poniendo que busque exactamente como está escrito o digitado, perdón, el nombre. Si es un valor numérico y le pongo menos uno, va a encontrar un valor aproximado arriba del promedio. Y si es un valor numérico y le pongo uno, va a encontrar un valor menor al promedio de lo que pueda andar buscando. Entonces, si nosotros tenemos claro lo que vamos a ir a buscar, basta con ponerle cero o dejarlo en blanco. Acá tenemos un ejemplo. Le coloco la función. Aquí corríganle, ¿verdad? Es coincidir. Coincidir. Le digo el valor que quiero buscar o la celda donde está el valor que quiero buscar, a dónde lo voy a ir a buscar y le pongo el color, le coloco el, 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 el dato de cero. Estamos bien hasta acá, ¿se comprende? Veamos un ejemplo. Le doy datos, porque aquí lo voy a hacer dinámico, ¿verdad? Lo podría hacer con un administrador de nombre. Miren, lo voy a poner acá. Le voy a poner nombre, así en singular, todo en, en minúscula. Y acá donde dice búsqueda por fila, le voy a poner, este, en los meses. Aquí le voy a poner mes, como administrador de nombre. Entonces, vengo aquí, me voy a validación de datos. Le digo lista. Lo invoco con F3. Tengo bastantes acá, administradoras, se me pido borrarles esto. Y acá sería nombre, ¿verdad? Permítanme, vamos a hacer lo siguiente para que no tengan problemas. Nos vamos a fórmula, administrador de nombres, selecciono todo. Y le doy a eliminar. Aceptar. Ya no tengo ningún administrador de nombre. Vuelvo a crear los administradores. Le coloco nombres en minúscula. Nombres, en plural. Bueno, en plural lo vamos a dejar. Luego los meses. Le voy a poner mes. O como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Le doy, ahora sí, validación de datos. Lista, invoco F3, capturo nombres, aceptar. Y ya tengo los nombres de los vendedores. Aquí le voy a colocar lista, F3. Y le coloco los meses, el mes. Y ya tengo la lista de meses. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha logrado ver? ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno. Entonces, vamos a aplicar la función coincidir. Vean por qué es importante que tengamos claro qué es lo que hace. Me voy a coincidir. Ingeniero, a mí me da desbordamiento en búsqueda por fila. ¿Ahí sería el mes o sería el nombre? ¿Qué estás aplicando? ¿Estás aplicando ahorita validación de datos o ya la fórmula? Es que la lista, pero es que como me tardé en borrar los, todos los anteriores, los que había creado. Sí. Entonces, usted solo ha creado la búsqueda por columna, solo la lista, creo de ahí. Sí, aquí solo la lista ahorita. Y en la primera de la búsqueda por columna, van los nombres. Así es, van los nombres acá. Ah, va. Ahorita, gracias. Bien. Si quieren, les doy unos minutos, ¿verdad? Lo que pasa es que como adivino si están trabajando, si están laborando, si están poniendo atención, si ahorita nadie me ha puesto la cámara, si le ponen la cámara, me enfocan las lámparas. Entonces, ¿qué puedo hacer, pues? Sí, ¿qué puedo hacer si no se dejan amar? Como me decía una persona, no te vas a querer, me decía. Entonces, me toca dar la clase, ¿verdad? Así como intuitivamente. Bien. Vaya, pero esperemos un ratito, Sucio, o sea, para ver lo que vamos a trabajar. Ahí te da desbordamiento, ¿verdad? En ese desbordamiento, bueno, hagamos lo siguiente para que me sigas. Ahorita poneme atención. Voy a borrar la, voy a borrar aquí el, 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 el dato. Y vamos a irnos al administrador de nombres. Nos vamos a fórmula, administrador de nombres. Y aquí en el mes, ha seleccionado de la F40 a la K40. Sí. Bien, aceptar, ¿verdad? Acá le has puesto como nombre, ¿cómo le has puesto? ¿Mes? ¿Meses? Mes. Mes. Muy bien. Ahora. Permítame. Nos vamos a datos. Luego le das en lista. F3. Y le das doble clic a mes. Y le das aceptar. Ahí sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya ven que cuando platicamos es más fácil, ¿verdad? Bien. Entonces, hoy vamos a aplicar la función coincidir. Pongan atención a esto. Me voy. O nos vamos a coincidir. Me pide el valor a buscar. El valor a buscar va a ser. No el nombre Elena, ¿verdad? Sino que el valor que está en la celda G33. Entonces, pero acá, por eso les digo que como una función solitaria, no le veo mucha aplicación. Pero ya vamos a ver lo que podemos potencializarla. Entonces, en la matriz a buscar, como yo sé que el nombre de los vendedores está desde la columna E41 a la E50. Miren, aquí ya tenemos un administrador de nombre, ¿verdad? Va a ser que le ponga el administrador de nombre o el rango y le pongo cero. Porque busca exactamente lo que tiene que buscar. Le doy aceptar. Y lo que me arroja es uno. ¿Qué significa uno? Que Elena se encuentra en la fila uno del rango que he seleccionado. ¿Cuál es el rango que he seleccionado? De la E41 a la E50. ¿Me he explicado con esto? Perfecto. Entonces, hagamos ahora con el mes de fe... Perdón, Fer. No, de mi parte sí. Bien, bien. Entonces, hagamos ahora lo mismo con la fila, ¿verdad? El valor buscado va a ser el dato que aparece en la G35. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? En el administrador de nombre mes. Porque he creado ese rango. O en el rango de la F40 a la K40. Le digo cero para que busque exactamente el valor. Y me está diciendo que febrero se encuentra... Aquí no es fila, sino que es columna. ¿Vean? Me está diciendo que se encuentra aquí. Acá me dice que se encuentra acá. Porque el rango viene dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, estos son los rangos que se... Las columnas que se crean según el rango que le estoy dando. ¿Me he explicado con esto? Por ejemplo, Alexia ya lo logró asimilar. Su cita... Bueno, no, no. No lo he mandado nada. Practiquemos esto ahorita. ¿Vean? Gracias. Licenciado. Dime, Rafa. Puede ubicarse donde está... Ahí, ahí. Ahí déjelo. Gracias. Gracias. Muy bien, compartamos... Bueno, aquí Susi, llamándolo de ella. Alexia. ¿Quién más? Uno más para poder avanzar. Y Fer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto, recapitulemos. La función índice me va a dar... Sobre la fila y la columna, el valor. Y la función coincidir sobre un valor me va a dar su ubicación. Entonces, yo podría colocar acá... Digamos, que el índice encontrara este valor... Y con coincidir que me diera su ubicación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo... Una tabla... Que tengo la función buscar V... Y la vamos a... Vamos a aplicar lo mismo... Con la función índice y coincidir. Pero ayúdenme con algo, sí. Ayúdenme con algo. Quizás para que se note mejor... Para que se note mejor lo que les quiero transmitir... Trasladen la... El código, o sea, el encabezado del código... Trasládenlo donde dice precio. Y acá... Donde dice... Código, colóquenle el precio. Le eliminan la nota. ¿Sí? O sea que lo voy a colorear acá. Miren, se lo voy a colorear. Para que se note mejor... Lo que necesito es... Que dejen acá el código... Y acá el precio. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrarles? Lo que les quiero mostrar es que... Si yo hago esto con la función buscar V... La buscar V... No me deja buscar acá, miren. Sino que siempre va a buscar... De la izquierda hacia la derecha. En cambio... En cambio... Con la función coincidir... Independientemente de donde esté el criterio... Me tiene que encontrar. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Han hecho este cambio? Bien. Voy a tomar ahí... La respuesta de Alexia. Entonces veamos lo siguiente. Voy a colocar acá... Los datos que voy a... A llamar de aquí... Se encuentran en la hoja que está marcada... Como verde... Que dice paramatrización. Aquí tengo la información. Miren. O vean. Bien. No voy a ocupar administrador de nombre... Sino que me voy a ir a validación de datos. Le doy lista. La lista que voy a buscar va a ser... El código. Le doy a aceptar. Y... Lo arrastro. Aquí se lo puedo arrastrar... Porque es un mismo formato. Voy a capturar algunos códigos por aquí. Y voy a comenzar a construir... La... La función buscar V. Se lo voy a hacer con el... Con el ayudante. El valor a buscar va a ser... El código. Le voy a poner... Fijo. La columna. Para que cuando lo arrastre a la derecha... No se me mueva la columna. Sino que solo se vaya brincando... De fila en fila. ¿A dónde voy a buscar estos datos? Me voy a ir a la tabla parametrización. Y voy a seleccionar... Desde la D6... A la... J... 15. Le doy F4. Y... ¿Qué columna necesito para la descripción? Necesito... Necesito la columna... De ese rango que he creado... Es... La columna 2. Sí. La columna 2. Lo dejo en blanco... Porque me quiero el dato exacto. ¿Verdad? Y le doy a aceptar. Entonces vean... Aquí si cambio de... De dato... Me pone... La información de la descripción. Lo arrastro... Y corroboro nada más... ¿Verdad? Que el código 4... Por ejemplo... Es LG K10. Ok. Estamos bien. Con la fórmula me va corriendo. Lo voy a arrastrar a la derecha. Y lo que le voy a cambiar nada más... Son las columnas... Que quiero que me arroje el dato. Si aquí estamos en la 2... Por descripción... En la marca va a ser la 3... Precio 4... Y así sucesivamente. Le coloco 3... 4... Color... 5... Memoria... 6... Y existencia... La columna 7. Voy a hacer lo siguiente. Miren... Me voy a traer... El formato. Porque si ustedes notan aquí... Tiene una máscara de... De... De gigabytes. Este... Esto se lo he colocado con... Se lo he colocado con... Dato personalizado. Voy a agarrar la brocha. Y aquí se lo voy a poner acá. Y el precio... Pues le voy a poner dólares. Y nada más... Es cuestión de gustito... Lo que he hecho aquí. Y ahora sí arrastro. Entonces... Vean... Solo con un dato... Con un dato que yo seleccione... Me tira... Información... Variada. ¿Han logrado ver la función... Buscar V? ¿Se ha logrado ver? ¿Valídenme cuando ya la tengan lista? Bien, por aquí mandaron ya evidencia. Ah, pero te da error, ¿verdad, Susi? Sí. No data significa eso. O sea, no lo encuentras. Mándame la... Mándame la sintaxis... Así en la barra de fórmula... De lo que has hecho de... Por ejemplo, lo de la marca. Bien, vamos a ver. Dice... Pero es que tú estás aplicando... Susi... Función índice coincidir. Aplicada ahorita la función buscar V. Así... Ahorita no hemos tocado nada de coincidir. Busca V. Buscar V. Ahorita no hemos tocado nada de coincidir. Bien, vaya trabajo en la posición buscar. Ah, que tú mandaste... D6, J15. Y está llamando la columna 3. Vale, lo que se te ha movido, Susi, por eso les digo yo, miren. Poneme atención a esto, mira, Susi. Le voy a dar F2. Cuando tú lo arrastraste a la derecha, brincó de la D37, el valor a buscar, brincó a la E37. Si tú te fijas... Por eso que yo le pongo el símbolo de dólar en la D, para que no se mueva de columna. ¿Lo has logrado ver? Sí, ya. Bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, aquí Alexia lo mandó también. Y creo que tenés el mismo problema, ¿verdad, Alexia? Me da error, ya le mandé ahí como tenía la fórmula. Sí, pero creo que tenés el mismo problema que Susi. Fíjate en el criterio a buscar, se te ha brincado de la columna D a la columna E, porque no le has dejado fijo o no le has dejado absoluto a la columna D. O en todo caso, ponele D37, o sea, que el criterio siempre es el mismo. Prestame tu atención un momento aquí en la pantalla, Alexia. Acá, mira, si tú notas, en la barra de fórmula, ¿verdad? Si tú notas, aquí dice símbolo de dólar D37, para que cuando lo arrastres a la derecha no se brinque de la D a la E. Pero si lo arrastras hacia abajo, que se brinque de la fila 37 a la 38. Y con eso tendría que desaparecer tu error, o el tipo de error que te parece no data. Pero así lo tengo. ¿Y la fila qué número es? Por ejemplo, mandame... Ah, pero aquí lo mandaste, ¿verdad? D37 es 6. Tiene que ser, Alexia, el rango es... D6K15, porque has dejado relativo el rango. El rango, aquí, mira. El rango sí te tiene que quedar absoluto. En este, mira. Si tú notas, tiene absoluto. O sea, tiene símbolo de dólar de celda a celda. Desde D16, de D6 absoluto a J15 absoluto. Porque cuando lo moves, se te vuelve a brincar. ¿Lo lográs ver? ¿Lo lográs ver? Muy bien. Entonces avancemos, ¿verdad? Entonces pongan atención. Imaginémonos que... Que... Que yo moviera... Que yo moviera el criterio de búsqueda y me lo trajera para acá. Perdón, lo que quiero hacer es esto. Que el criterio de búsqueda ya no fuera D37, sino que fuera K37. ¿Sí? ¿Sí? Voy a capturar aquí los datos. Me voy a lista. Y me voy a parametrización. Le voy a capturar estos datos de aquí nuevamente. Le doy a aceptar. Y coloco la información. Aquí le voy a poner una fuente negra. O roja. Solo déjenme ver algo. ¿Sí? No. 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 aquí con el con la buscar v miren ya se la voy a comentar bueno vamos a aplicar ahorita la función índice coincidir sería sería interesante este que ahorita prestemos la atención porque le voy a dar como una como un procedimiento a seguir verdad cómo debería de ser aplicado eso la función coincidir lo voy a tener que hacer ahorita índice y coincidir de manera manual de la siguiente forma invoco índice le doy matricial y pongan atención acá voy a colocar la ubicación del dato que quiero encontrar si que quiero encontrar si el dato de la información que quiero encontrar entonces me voy a parametrización y como que quiero encontrar el precio le marco de la g 6 a la g 15 le doy f 4 luego en el número de fila que voy a encontrar porque aquí si se recuerdan en la función coincidir yo le doy un nombre o le doy un dato y él me tira la fila entonces aquí voy a colocar el criterio o sea el código que quiero ir a buscar punticoma a dónde voy a ir a buscar este código el g 46 a dónde lo voy a ir a buscar lo voy a ir a buscar en este tramo de aquí le doy f 4 punticoma y le digo 0 solo que esto va envuelto en paréntesis y le doy 0 entonces tendría 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 el siguiente valor a esta obligación a no , Ahora sí, miren ¿Por qué me aparece aquí así? Porque tiene un formato personalizado Lo pongo precio, ¿verdad? Entonces vean, le voy a repetir la sintaxis En la matriz En la función índice Le voy a ir a buscar Voy a colocar aquí El rango Donde se encuentra el dato Que quiero encontrar Aquí quiero encontrar precio Le voy a poner el rango De la G6 a la G15 Luego Aperturo coincidir Abro Paréntesis Y le digo el dato Que me va a servir de criterio ¿Cuál va a ser el dato que me sirve de criterio? El código que tengo aquí En la celda G46 Entonces me dice Tienes el criterio Recuérdense ¿A dónde lo vas a ir a buscar? ¿Se recuerda la sintaxis de la coincidir? ¿A dónde lo vas a ir a buscar? Lo voy a ir a buscar A la hoja parametrización A la celda D6 D15 Porque ahí se encuentra el criterio Que estoy buscando No olviden ponerle el cero Para que encuentre un valor exacto Con la función coincidir Y al darle a aceptar Ya Me da El dato De Que ando a buscar ¿Lo lograron ver? Si no con gusto Se lo repito Repítalo Licenciado Por favor Perfecto Ahorita Repito ¿Verdad? Si quieren lo voy a hacer Desde cero Llamo a la función índice Le doy Matriz Acá donde dice matriz Voy a colocar el rango Del dato que me interesa capturar ¿Cuál es el dato que me interesa capturar? ¿Cuál es el dato que me interesa capturar? ¿Cuál, Fer? Código No, no, no El precio El precio, ¿verdad? ¿A dónde está ese dato que quiero capturar? En el precio ¿A dónde está el rango del precio? Está En la hoja de parametrización De la G6 A la G14 Aquí dice Miren, la hoja de parametrización G6 G15 Le doy F4 ¿Vamos bien hasta ahí? Luego Involucro la función coincidir Aperturo El paréntesis Y le voy a dar El dato que me va a servir de criterio Para ir a buscar esto que necesito Que es el precio ¿Cuál es el dato que necesito? Necesito este valor Que está en la G46 Le voy a poner Absoluto A la columna Y si se recuerda La función coincidir Yo le daba el dato O el nombre O la palabra O el texto Y me dice ¿A dónde querés ir a buscar ese código? O sea, ¿A dónde querés ir a buscar El código que está aquí? Me voy a la hoja de parametrización Y le digo Ese código Ese dato que te acaba de dar Búscalo aquí Por favor Aquí En la celda D6 D15 Porque ahí se encuentra Ese dato Le doy Punto y coma Cero Cierro el paréntesis Si quiero aquí lo dejo en cero O lo dejo O lo dejo en blanco Y le doy Aceptar Y acá me está arrojando El precio que necesito ¿Ahora sí lo vieron? Sí Lo vamos a intentar Intentémoslo ahorita Para que Para que saldemos las dudas Intentémoslo ahorita Para practicar Aquí me están mandando Ahí Susi Pasalo a dólares Ponerle el formato dólares Porque como te acordás Que teníamos la columna Código Por eso que te he agarrado Ese formato Oh yo también Dice Alex Yo también me asusté Cuando vi eso Y dije Que fue a buscar ¿Verdad? Pero me di cuenta Que era por el formato De 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 código Que tenía Hoy sí ¿Verdad? ¿Quién más Lo está intentando? Yo pero tengo error No sé ¿Qué te da error? Y me lo voy a comparar Con la fórmula Que usted tiene En pantalla A ver Que me he equivocado Veamos Aquí como repito ¿Verdad? Que no nos Que no nos Por eso Si ustedes se recuerdan Yo les insistía mucho De que aprendamos A hacer la sintaxis De manera manual Porque a veces Ponerle nombre Bien largo A las hojas Nos complica Entonces Este es el nombre De la hoja Y aquí estoy Buscando el dato Que voy a necesitar Que me arroje Luego Combino con coincidir El dato Que va a ir a buscar ¿A dónde Lo va a ir a buscar? Y ya con este dato Me va a dar la fila Que es lo que necesita El rango Para que me dé el valor O sea que es como Una aplicación De la función Índice Solo dándole El número Solo dándole La coincidencia De la fila Bien Sucio Hoy traten Lo que ya hicieron Esto Traten de Sacar los otros datos O sea Traten de sacar Descripción Aquí tengan cuidado Cuando la arrastren Porque ya se convirtió En dólares No les va a ocurrir Lo mismo Le pone en general Y entonces Si yo quiero Que me tire la descripción Nada más En el dato a buscar Donde dice aquí El primer dato Le voy a dar La columna De La descripción En vez de G Le voy a poner E Y todo lo demás Se mantiene Siempre y cuando Hayan dejado fijo El código a buscar Y lo arrastro Digo a la marca Es la columna F En vez de G Le pongo F Y miren Sin importar Que el código Se encuentre En medio O a la orilla Me está arrojando Información ¿Te logró dar Jenny? Sí Bien Me había comido Un signo Ah ok Fíjense que la La función Buscar V Tiene esa Tiene esa Desventaja Que No permite Buscar Si el criterio No se encuentra En la primera Columna Pero Estoy notando Aquí ya me dio Estoy notando Que ya se puede Que ya no tiene Esa restricción Voy a crear Esta tabla nueva Esa restricción Bien, ¿Preguntas acá? Bien, les voy a dar el tiempo mejor para que lo trabajen. Y mañana vemos la combinación de los dos. Está bien, de mi parte. ¿Perdón, Fer? Está bien, de mi parte. ¿Lo lograste resolver? Sí, solo que ahorita no puedo. Ok, ¿No pudo ahorita? Sí, puedo. Ya está, ya vi cómo, pero ahorita espero que me piden un año. Ok. Ajá. No, verdad, las clases son de lunes a viernes, nada más. Ahí me disculpan si ando perdido en el tiempo, pero estamos claros que hay lunes a viernes. Práctiquemos esto último. Les voy a dejar esta tareita, miren, se recuerdan este carnet. Este carnet, ahora traten de construirlo con la función índice. Y si en dado caso lo hacen, pues manden, manden, cómo decirle, evidencia de la, de la sintaxis, ¿Verdad? De la sintaxis, porque acá el, 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 el dato del criterio siempre va a ser igual para todos, que va a ser el número de carnet. Entonces, se configuran el número de lista, el nombre, y así sucesivamente, pero ahora con la función índice coincide. Y mañana vamos a ver. Que dándole dos datos. Podemos obtener un valor, es decir, dándole el nombre y dándole, no mañana, sino que el lunes, dándole el nombre y dándole el, 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 el mes, nos arroja una información. ¿Todo bien hasta acá? Le da este error. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, Jesús, yo creo que ese error te da. Porque donde estás buscando, donde hice parametrización, F6. Está haciendo esto, mira, está F a la G15. Tiene que ser solo F, F. ¿Lo has logrado ver? Sí. Muy bien, preguntas hasta acá con este tema. Otra, tenemos otra herramienta para búsqueda. Y voy a revisar, ya para terminar, voy a revisar porque esta función era una opción más potente que la función buscar V, pero estoy viendo que independientemente de donde mueva los datos, ya la función buscar V como que ya la, ya la permiten buscar en cualquier detalle. Solo voy a corroborar, porque si es así, no tendrían diferenciación entre una y otra y para mí se me vuelve más fácil la función buscar V que la coincidir. Entonces, la potencialidad de la combinación de la combinación índice coincidir vendría dado por las dos variables como criterio para buscar un solo dato. Solo permítame revisarlo y cualquier cosa, pues, se lo traslado. nos vamos a quedar hasta acá, pasen una feliz tarde un feliz fin de semana y primero Dios nos vemos el día lunes a la misma hora por el mismo canal adiós Alex gracias